¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. El relato de hoy nos presenta un pasaje conmovedor que nos muestra la bondad y compasión del corazón de Cristo. Llegó Jesús a una ciudad llamada Naim y se encontró con una madre viuda que lloraba por la muerte de su hijo único. Entonces el Señor, conmovido por ella, resucita a su hijo. El corazón de Jesús se va espontáneamente hacia los más pobres y desprotegidos. En ese tiempo, los huérfanos y las viudas eran las personas más desvalidas. No había seguros ni ayuda del Estado ni nada por el estilo. Esta viuda dependía de su único hijo que podría con su trabajo sacarla adelante. Al perderlo, además del dolor de su corazón de madre, se encuentra desamparada. Jesús conoce su situación, como conoce también la que tú estás pasando en este momento, aunque no se lo digas. Esa situación que tanto te angustia, a la que no le ves solución posible, que te deja en la incertidumbre, que te llena de miedo, de tristeza, de ansiedad. Yo no podría decir, ay sí, pero si Jesús estuviera aquí como hace dos mil años y pasara a mi lado y me solucionara este problema como hizo con esta viuda. Pero es que, querido hermano, Jesús está aquí igual que hace dos mil años. Que nosotros no lo veamos físicamente no quiere decir que no exista, o que su poder ha disminuido, o que su corazón no se conmueve ante nuestro dolor. Él es el mismo ayer, y hoy, y siempre. Él puede y quiere obrar en tu vida, y lo hará ciertamente. Solo tienes que creer y esperar, confiar y tener paciencia, nada más. También Él pasa a tu lado, aunque no le pidas el milagro. Veamos que en la escena nadie le pide a Jesús que intervenga. Él va caminando y se encuentra con este cortejo fúnebre. Ve llorar a la madre, se conmueve y obra. El problema radica, como lo hemos dicho otras veces, en nuestra falta de fe. Primero, dudamos de que Dios se interese por nosotros o nuestras cosas. Todavía no estamos convencidos de que Él nos ama a cada uno como si fuéramos su único hijo, como si no existiera nadie más. Pensamos que Él ama a montón, y claro, al ser tantos, apenas si se fijará en nosotros. Esa falta de fe en el amor de Dios no nos permite experimentar la alegría profunda y la inmensa paz que da el saber que Dios es nuestro Padre, y que todo lo nuestro le interesa de una manera única y personal. Tenemos que pedirle que nos conceda la gracia de creer en su amor por nosotros. Señor, que yo me convenza de corazón, de que Tú me amas a mí con un amor único, personal. Segundo, dudamos del poder de Dios. Claro, esas resurrecciones de muertos las vemos en la Biblia y con la mano en el corazón, hermanos, o creemos que son un poco fantasiosas, o que eran otros tiempos, o que ya no se pueden dar milagros así. ¿Quiere decir que ese Dios que ha creado este mundo maravilloso con su sola palabra divina y que continuamente lo sostiene, ya no tiene poder para solucionar tus problemas? También hoy, como entonces, Cristo pasa a tu lado y te dice, Levántate, levántate, levántate de tu frustración, de tu tristeza, de tus miedos, y no dejes que esas situaciones te sigan hundiendo y matando la confianza. Levántate porque yo te amo y tengo poder para obrar en tu vida. La misericordia de Dios quiere de nuevo irrumpir en tu vida junto con su poder. Él está trabajando en ti la obra de tu santificación y para eso te tiene que llevar por caminos que tú no sabes y tiene que permitir cosas que a lo mejor tú no quisieras. Pero debes crecer cada día más en confianza y saber que si caminas cogido de su mano, vas seguro aunque a ti te parezca lo contrario. Si nosotros viéramos el camino y sintiéramos la seguridad, ¿dónde quedaría entonces nuestra fe y nuestra confianza en Dios? La fe y la confianza solo crecen en las pruebas y en las noches. Cuando en medio del dolor y del vacío tú eres capaz de decirle a Dios, yo sigo creyendo en ti. Díselo en este momento, aunque sea solo con los labios. Díselo con frecuencia, aunque sea derramando lágrimas. Y poco a poco, sin que tú sepas cómo, tu alma se irá fortaleciendo, iluminando, porque tu confianza le obligará a Dios a ser el mismo tu guardián, tu guía, tu protector. Ningún mal puede resistir a la acción poderosa de Dios en su Hijo Jesucristo. Basta que nos dejemos visitar por él. Es contradictorio ser cristiano y poner límites a la esperanza. Señor, tú eres mi roca, mi alcázar, mi libertador. En ti me refugio, Dios mío, y sé que antes pasarán el cielo y la tierra, que tú abandones al que espera en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!